El abogado de Germán Cáceres confirma que el señor Cáceres hablará absolutamente todo. Amigos, quédense en este video hasta el final para que puedan escuchar las versiones de los abogados tanto de la familia Bernal como de Germán Cáceres. Claro, el abogado dice que Germán Cáceres va a hablar toda la verdad, pero hay una incógnita, la verdad pura o la verdad que le conviene a su defendido. Y no sé si usted se ha enterado también del otro tema del presidente Guillermo Lazo y de su cuñado Danilo Carrera y lo que se sospechaba muchas veces que todo este tema era para encubrir el rollito que se estaba calentando en Carondelet cuando el cuñado del presidente comienza a tener algo de sentido y ahora también se anuncia que Germán Cáceres va a hablar todo. Estos dos temas hay que llevarlos de la mano, estimados amigos, y por eso he decidido hablar conjuntamente de estos temas para que ni uno quede tapado por el otro tema. Ya saben ustedes, la típica cortina de humo. Pero en este video principalmente me centraré en las versiones que han dado los abogados. Usted ya sabrá que Germán Cáceres posiblemente en estas horas estaría realizando una prueba psicológica y el resultado se sabrá a breve con confirmación oficial. El abogado de Germán Cáceres dijo lo siguiente Germán Cáceres no se acogerá al derecho al silencio. Informó su abogado, es criterio de esta defensa y es criterio de la familia. Señaló que hoy presentará un escrito para solicitar la ampliación de la versión para esclarecer la verdad. A ver, la versión en la que él dijo mentiras, bueno, tiene derecho a rectificar porque en este momento se sabe que no dijo la verdad. Escuchemos entonces las palabras del abogado de Germán Cáceres. Una diligencia de ADN en la que Germán Cáceres, con el auspicio de su abogado, asistimos y aceptó libre y voluntariamente realizar esa diligencia. En este momento se está llevando a cabo la pericia del entorno social, del estudio del entorno social, todavía no se ha terminado, estamos esperando a que se concluya y en la tarde pues evidentemente va a haber el estudio de la personalidad. Quiero adelantarles que es criterio de esta defensa y es criterio de la familia no acogerse al derecho del silencio, sino que hoy voy a presentar un escrito pidiendo la ampliación de la versión porque queremos llegar a la verdad. Tres son los objetivos fundamentales. El uno, llegar a la verdad y colaborar, coadyuvar con la verdad. El segundo objetivo es cuidar la vida de Germán Cáceres, proteger su vida. Y el tercero, que se realice un juicio justo en donde si de ese juicio él... Bueno, esta fue la primera parte, la parte del abogado de Germán Cáceres. Ahora, vamos a ver qué dice el abogado de la familia de María Belén Bernal. Jesús López, abogado de la familia Bernal, informa que la defensa de Germán Cáceres solicitó la ampliación de la versión del principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Podría ser a más tardar el miércoles de esta semana, el día, en que posiblemente se sepa toda la verdad. Escuchemos entonces qué dijo el abogado de la familia Bernal. Para obtener el resultado de los peritajes hay que esperar que los señores peritos pasen los respectivos informes al expediente fiscal. No obstante, de lo que tenemos conocimiento, el señor Germán Cáceres está colaborando en esas pericias y es más, el abogado defensor de él, el doctor Edison Urbano, ha presentado a la fiscalía un escrito solicitando la ampliación de la versión del señor Germán Cáceres. Y en las próximas horas seremos nosotros notificados con el día y hora para la ampliación de esta versión. Yo estimo que por el tiempo podría ser a más tardar el día miércoles de esta semana. Como lo hemos repetido, a estas alturas es imposible que se llegue a vincular a otra persona al proceso penal por femicidio, porque esta instrucción fiscal fenece esta semana. Termina la instrucción fiscal el día 15 de enero, entonces es imposible que se vinculen a nuevas personas, puesto que de hacerlo se estaría violando el derecho de defensa. Y esa ha sido la información del día de hoy sobre el tema de Germán Cáceres y María Belén Bernal. Y ahora les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Desde el punto de vista de ustedes, ¿creen que realmente Germán Cáceres hable toda la verdad o solo la verdad que a él le conviene? O quizás que le convenga a algunos por ahí que están siendo en este momento vistos como sospechosos. Amigos, nos vemos en un siguiente video con más información. Recuerden seguirme para estar siempre informados y suscribirse al canal.